Allí sí se vendí gracia y lágrima y afliciones. Nadie les pide perdones al indio, pues donde entra roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su juror ni los pobres angelitos. Viejo, mozo y chiquito los mata del mismo modo que el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!